Hola chicos de quinto y sexto primaria El día de hoy pues esta será la clase de computación Que se tratará del tema de copiar, pegar, mover y cortar Opciones que nos da Windows y que cada una es distinta de la otra Entonces las vamos a ver ahora, sean bienvenidos Pues bueno chicos, estas opciones son opciones que nosotros utilizamos en Word Al navegar en la computadora normalmente y que no son de gran utilidad Entonces las vamos a explicar con una presentación Y pues espero que lo entiendan Vamos a ver también los comandos de acceso rápido Que pues son combinaciones de teclas Que nos van a ayudar a poder hacer estos procesos A utilizar estas opciones de una manera más rápida y más cómoda Pues bueno chicos y chicas de quinto y sexto primaria Comenzamos con la clase Copiar, cortar, pegar y mover Opciones distintas que nos ofrece Windows Cada una para una función diferente que nos van a servir en el día a día Para realizar nuestras tareas Bueno, comenzamos con copiar Copiar es una opción que crea un duplicado del archivo original Que se puede mover o editar sin alterar el archivo original Es decir que nosotros tenemos un archivo en una carpeta Y lo copiamos en otra Lo duplicamos Nosotros podemos alterar el que copiamos Que el original no va a cambiar en nada O sea que se crean un duplicado de los archivos Pero independientes El comando de acceso rápido es Control C Es decir que si nosotros presionamos la tecla Control Y la tecla C Mientras tenemos seleccionado algún texto O algún archivo Este automáticamente se va a ir a nuestra Pues papelera que tiene la computadora Y cuando nos dirijamos a algún otro lugar Donde nosotros queramos que este sea duplicado Pues ya vamos a aprender como pegarlo A continuación Un ejemplo de copiado Aquí tenemos un pequeño GIF que nos ejemplifica Esto es si no usáramos el comando de acceso rápido Al no usar el comando de acceso rápido Pues aquí están copiando una carpeta de archivos Que se llama data Damos clic derecho Buscamos la opción copiar Le damos clic izquierdo Vamos a nuestro destino Le damos clic derecho en el fondo Y pegar Y pues si se dan cuenta El archivo se duplicó Y ahora cada uno es independiente del otro Entonces aquí está un pequeño ejemplo de copiar Bueno toca la opción cortar Al cortar un objeto dentro de un archivo Puede ser un texto Una imagen Una carpeta Etcétera Este desaparece de la pantalla Pero se mantiene en el portapapeles virtual Para que puedas recuperarlo más adelante Mediante la opción pegar ¿Qué quiere decir esto? Bueno la opción cortar y pegar No es lo mismo Cortar Nos elimina el archivo original Para pegar ese mismo archivo En otro destino Es decir que no se va a duplicar Y el comando de acceso rápido Es control X Bueno Después de que nosotros cortemos algo Y lo peguemos Va a ser equivalente a una de las opciones Que vamos a ver Que es mover Es prácticamente lo mismo Pero de distinta manera Entonces a continuación Un ejemplo Bueno ahí está el comando de acceso rápido Control X A continuación pues tenemos un ejemplo Podemos ver de que se da clic Derecho La opción cortar Y después en su destino pegar Si se dan cuenta La carpeta data que estaba en el escritorio Desapareció Y fue movida prácticamente A el Pues a la biblioteca de música Que tienen ahí Entonces Esto es lo que sucede Es la diferencia entre copiar Y cortar Pues esto es con puros clics Sin accesos rápidos Sin comandos de acceso rápido Que son los que pues Les he estado dando también Vamos a la siguiente opción Bueno la siguiente opción Es esta que se llama pegar Esta nos va a servir Para cualquiera De los procedimientos anteriores Ya sea si le dimos clic en copiar O le dimos clic en cortar O si utilizamos Sus comandos De acceso rápido O sea si nosotros Utilizamos Control C O control X Con las dos Nos funciona el control V Para pegar Entonces dice Sirve para que un objeto Que copiaste O cortaste Lo que les estaba diciendo Reaparezca en una ubicación Específica Entonces nosotros Después de cortar O después de copiar Nos vamos Exactamente A la carpeta O al lugar Donde queremos Ese archivo Y le damos Control V Para que este Pues ya Sea pegado Esto sin necesidad De clics Solo con el teclado Que ustedes Pues se van a dar cuenta Que al acostumbrarse Es mucho más fácil Y nos vamos A la última De las opciones Que es la opción De mover Esta opción Mueve los objetos De una ubicación A otra Por ejemplo De la carpeta X A la carpeta Y Entonces ¿Cómo se realiza esto? Bueno pues Uno ubica El archivo Que quiere mover Y lo mantiene Presionado Seleccionado Con el Clic Izquierdo Arrastra uno Al mouse Y lo suelta En el lugar De destino Y esto pues Va a ser prácticamente Lo mismo A la opción Que vimos De Cortar Porque el archivo Pues no va Va a desaparecer Del origen Y va A Moverse A A su destino ¿Verdad? Entonces Algo importante Para darnos cuenta De Que está Moviendo O de que está Copiando Porque hay ocasiones En las que Al hacer este Este gesto De presionar Arrastrar Y soltar Está copiando Pero Pues nuestro sistema Operativo Nos va a tirar Hay unas letritas Abajo del puntero Que nos va a decir Copiará O moverá Y eso ya nos va a indicar La acción Que nosotros Estamos haciendo Y aquí Aquí en el inicio Pues podemos Ver Los iconos De cortar De copiar Y de pegar Entonces Estos nos van a servir Posteriormente Para la tarea Así como Cada Comando De acceso rápido Que vimos También Durante la presentación Entonces Eso es todo Por Por la clase De Del día de hoy Y ya Les termino De comentar Sobre la tarea Un poquito Y la despedida Pues bueno chicos Eso ha sido Todo Por el día de hoy Entonces La tarea Pues Pues ya se les mandó Ya Previamente En una imagen Ya saben que Hay hasta el domingo Para entregarla Se va a recibir Desde el viernes Y pues es Dibujar El El Icono De cada una De estas opciones Bueno A excepción De la de mover Que no tiene Pero si de copiar Pegar Y de cortar Si están los Se los puse En la presentación Entonces Pues ya Los dibujan Le ponen abajo El nombre Y una Su explicación Ahí Y Y también El El comando De acceso rápido Que ya se los di En la Pues en la presentación Que vimos Y eso sería todo Chicos y chicas Espero que Que pues Nos veamos pronto Y cuídense mucho Nos vemos en la clase De la próxima semana Cualquier duda Ya saben que estoy A la orden Para atenderlos Y pues nada más Nos vemos Cuídense De la próxima semana Gracias.